Todos en una misma habitación. Piqué con el periscope, como es habitual en él. Genial. Le empiezan a preguntar. Y hay una pregunta que se repite y que se empieza a hacer habitual. ¿Imitarías a Pedrerol? Se lo estaban preguntando. ¿Le habré imitado, Kim? ¿No le he imitado? ¿Qué ha pasado? Habrá que verlo. Pero es que además los que estábamos viendo el periscope en directo, veíamos cómo le iba apareciendo. Imita a Pedrerol, va, imita a Pedrerol. Y al final ha ocurrido esto. ¿Imitar a Pedrerol? ¿Qué ha imitado a Pedrerol? Es muy difícil, ¿eh? No. Así no, así no, tío. Así no, tío. Pecarismo, nunca más. Kim lo imita muy bien. Me consta que lo imita muy bien. Me consta que lo imita muy bien. Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ha imitado a Pedrerol, Piqué. Muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y yo le invito a que lo siga haciendo porque realmente sé que lo hace.